A las 11 si alguien quiere ver el espectáculo con la ministra portavoz del gobierno que va a tener que dar cuenta de lo que va a ocurrir seguramente el jueves o el viernes. El primer análisis es que lo único que es cierto es que eso es una mesa. Ni es diálogo, ni España ni Cataluña representan lo que las partes que se van a sentar quieren que represente España y Cataluña. En primer lugar no está representada toda Cataluña, por lo tanto esa agenda famosa del reencuentro con los primeros que tendría que reencontrarse el Partido Socialista Obrero Español son con esos catalanes que no tienen voz, que no están llamados a los manteles de las influencias de las élites independentistas. A esos serían los primeros que tendría que llamar. Desde luego no se va a reencontrar con los independentistas porque como bien decía ahora realmente los independentistas ya le han llamado cuentista, pedante y mentiroso antes de sentarse a la mesa. Porque quiero recordar que cada vez que el Partido Socialista ha querido hacer una estrategia basada en el apaciguamiento y en la rendición han salido trasquilados. Y siguen haciéndolo. O sea, representa a ella, es como el gato Alicia en el País de las Maravillas que viene, va, sonríe y dice diálogo, 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 diálogo. Es lo único que tiene que decir en el marco constitucional, da y no lo vas a sacar. Cuando nos están mintiendo. Entre otras cosas, porque en el programa electoral del año 2019 el Partido Socialista reconocía que había que cambiar la Constitución para hacer una reforma confederal del Estado. Por cierto, reconociendo la capacidad como nación de Cataluña. Eso lo dice el programa electoral. Claro, ahora empieza con el juego. Y por cierto, yo creo que ir a Iceta también, no sé si estaba incluido en la enumeración de ministros. Está incluido en la mesa Iceta, sí. Debe ser por deporte y cultura, ¿no? No sé qué pinta deporte y cultura en esa mesa. Pero quiero recordar lo que dijo Iceta hace cuatro meses. Iceta llegó a decir que no es el momento de plantear un referéndum de autodeterminación porque no hay una mayoría social en España que lo venga a reconocer. Pero que sobre todo...